Bueno, nos vamos con Hugo de Cuco. Claro, de explicación. Huguito, Huguito, no cierres la canilla, por favor, de la catarata. El arcoiris. No, no. ¿El arcoiris salió para nosotros? No, no, aquí estamos, Carla, aquí estamos. Yo no lo puedo creer. No, sí, el arcoiris es para ustedes, Carla, para vos. Ah, gracias, Hugo. Estaba en agradecimiento a tu propuesta ayer tan creativa, tan creativa. Algo así te pones en el pelo también, Hugo. Ayer. Un arcoiris. ¿Cómo, Diego? ¿Qué? ¿Podés hacerte un arcoiris en el pelo también? Sí, está bien. Como alguna vez usó... Varios colores. Diego, ya estoy grande. Ya estoy grande, Diego, me parece, ¿no? Ya crecí, ya soy el número adulto. No estoy para estar haciendo... No se hagan humildes. Alguna vez nos pintamos el pelo como Maradona de colores. Bueno, amigos, ¿se acuerdan que ayer yo les conté que hicimos una excursión? Sí. Sí, sí, pero bueno, fue en una noche... No importa, ya está. En una noche de luna. Ya está. Sí, sí. Bueno, ¿se acuerdan que ayer yo les conté... La excursión que realizamos por la mañana, que estuvo maravillosa, con el agua que nos caía de las cataratas propiamente dicha. Sí, el baño. Una excursión imperdible realmente para todo el que pueda y que quiera venir a hacerla. Y estamos con Nacho. Nacho, es maravilloso. Me imagino que ahí como responsable, como estar trabajando ahí, todos los días de ver gente que queda fascinada. Gracias a Dios, tenemos el privilegio de trabajar acá en el Parque Nacional, en lo que es las excursiones náuticas. Y bueno, sí, tratando de llevar a la gente a un lugar donde por ahí en otras circunstancias no se dan. Y bueno, la idea es llevarlo a que se mojen al pie de los saltos. Ahí estamos viendo algunas imágenes que tienen que ver con esto ocurrido. Lo maravilloso es porque hay diferentes tipos de excursiones y recorridos. Hay uno que es más complicado, otro que es más suave, hay uno que es ecológico. El paseo, claro, tenemos una excursión en el Iguazú Superior que es más contemplativa, donde la gente logra entender que es necesario preservar la selva paranaense, la selva nativa de acá de Iguazú y bueno, con todos los animales típicos de acá del lugar. Yacarés, tortugas y muchos pájaros que se suelen ver en esa parte del ecológico. Y en la parte del inferior, un poquito más de adrenalina, un poquito más de emoción al momento que las lanchas se acercan al salto. Claro, hay un momento, Diego y Carla, que yo me asusté bastante, que fue cuando el que manejaba la lancha, como que tomó carrera con la lancha, se fue bien lejos, aceleró los motores a fondo y apuntó a la catarata. Yo dije, nos reventamos contra las piedras, le dio con todo, pegó como una coleada, provocó eso mismo una ola, nos baneamos, estuvo buenísimo, empezó a caer agua de la catarata. Fue maravilloso, creo que en el salto de los mosqueteros, los tres mosqueteros. Impresionante, impresionante. Sí, 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 la idea es ir hasta la bruma de los altos, cosas de que la gente se refresque, como te gustaría tener que estar en este momento a vos. Claro, pero un detalle es que ayer en un momento que estaba muy caluroso como hoy, esto, esto le quería decir, ahí tuvimos frío, hacía frío, frío. Lo que pasa es que hay una sensación que da el viento con el agua, con la bruma, que te lográs enfriar, o sea, no hay manera de que por más calor que haga, salís de esa zona y sí o sí tenés calor de vuelta, pero en ese lugar lográs refrescarte al 100%. Bueno, Carla, te recomiendo que lo hagas además. Yo lo hice, hace como ocho años, hace mucho que lo hacen, ¿o no? Yo hice un paseo ahí. Y lo que se ve es más o menos lo que estamos viendo ahí. ¿Cuánto tiempo hace que lo hacen? Estamos compartiendo ahí la subjetiva. Hace más de diez años y bueno, año tras año, tratando de mejorar la parte tecnológica, en la parte de seguridad y bueno, ahora estamos con las normas del Ministerio de Turismo de la Nación, que bueno, estamos todos los años tratando de mejorar un poquito más. ¿Qué pasa, Nacho? Diego, me decías que ahí veían las imágenes. Sí, sí, Carla. Ustedes hablan, digo, se están viendo ahí las imágenes, lo que percibe la cámara es lo que vive uno, cuando está arriba de ese gomón, es realmente impresionante. Yo también tuve la oportunidad de hacerlo alguna vez. Quería hacer una pregunta que es, ¿qué pasa con los niños? Porque yo estoy mirando todo esto, por ejemplo, y pienso, tengo mi hija de dos años y medio. ¿Puedo ir con ella? Igual me la imagino atada a mi cuerpo, me la imagino así, pero no sé si hay algo previsto. Pero, digo, para el paseo en general, de todas las cataratas. ¿Qué pasa con los niños? Los chicos, los chicos de los menores o los bebés, no hay ningún tipo de restricción en lo que es el paseo, dado que cada uno lleva sus chalecos a la vida y demás. Lo que sí está mucho en los padres, que pueden llegar, hay chicos, bebés, que han disfrutado un montón el paseo y hay bebés que se ponen un poquito más molestos por el agua, que bueno, eso sería cuestión, queda más a criterio de los padres. Pero hay muchos chicos que han disfrutado mucho y se lo han acordado como un momento inolvidable, ¿no? Sí, hay un momento que es inolvidable, que es cuando paran debajo de una de las cascadas por ahí, de las caídas, que por ahí no es tan de las cataratas, que por ahí no es de las más complicadas. Y frena justo, pero al lado de la piedra. Y nos dijeron, miren hacia arriba. Y uno mira hacia arriba, se pone, y el agua cae en la cara de uno. Y es increíble porque, a mí te digo, los ojos, no me caía el agua en los ojos, no sé cómo, pero podía ver cómo el agua caía, era impresionante ese momento. Y lo que pasa es que impresiona mucho estar en ese lugar, primero, en una maravilla del mundo, ojalá Dios quiera que logremos serla, pero estar sobre todo en ese lugar a uno lo hace sentir muy chiquito ante semejante inmensidad. Claro, sí, digo, para Carla, que lo hice con Anita cuando tenía entre 3 y 4 años y no se olvida más. Fue realmente espectacular para ella. Y la otra cosa notable es los motores que tienen esos comones, que tienen entre 250 y 300 caballos de fuerza cada uno de los dos motores. Cuando el tipo acelera, la sensación es tremenda. Es como que se te fuera la catarata encima. Es realmente impresionante. Claro. Aquí, Nacho, cuando estabas afirmando esto, Lalo, él se acordaba del momento que viniste vos. ¿Y los motores cuánto tienen? Son tres motores de 300 caballos y lanchas tienen ese tipo de motores y otro tipo de otros motores tienen dos motores de 425 caballos. A mí me sorprendió cómo contra la corriente nos movíamos como si el agua estuviese detenida. Ahora entiendes por qué. Sí, necesitás esa cantidad de caballos de fuerza para poder tener una gran gobernabilidad de la embarcación. Claro. Perfecto. Y todo muy seguro porque todos nos ponemos un chaleco salvavidas importante. Hay mucha seguridad. Hay mucha seguridad. Cuando subí, nosotros éramos dos nada más y nos dijeron, ¿con emoción o sin emoción? Y yo dije, ya estamos acá con emoción. Qué picante que estuvo, estuvo picante en serio, estuvo divino, hermoso, emocionante, pero ahora que lo puedo pensar digo, estuvo bravo. No sé si no preferís abrazarte a la charada otra vez. Sí, sí, bueno, pero es como decís, viste, llegar hasta la emoción pero siempre con seguridad. Claro, claro, claro. Y en un momento se me ocurrió decir, vamos a ir porque encaraba como para la garganta del diablo, voy a camino y le digo, vamos a la garganta del diablo. No, flacos, ahí no volvemos. Ahí no, 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 no hay manera de volver. ¿Había tomado coraje de cuco? No hay manera de volver. Claro, yo me embalentoné y como terminás todo mojado, tenés que ir preparado, obviamente, saber a que te vas a mojar, te vas a mojar, te dicen, el que quiere se queda sin la remegra, nosotros lo hicimos sin la parte superior, sin la camiseta porque aparte de hacer mucho calor terminás empapado. Eso también te quería decir, por ahí tenés diferentes épocas del año, en invierno ves ciertas especies, primavera ya empezás a ver animales, el recorrido que nosotros hacemos es por selva primero con camiones y después con las lanchas y vos tenés en las diferentes estaciones del año, cataratas tiene la cualidad de ser diferente. En épocas de lluvia tenés el río muy colorado, en épocas de bajante tenés el río verde, el agua prácticamente transparente, o sea que no es solamente que siempre tenés un paisaje estático, sino que va rotando a lo largo de las estaciones y según el caudal de lluvia que tengamos en la parte del Iguazú Superior que nace en el Brasil. Nacho, gracias por estar con nosotros, soportar el calor y haber disfrutado por supuesto estos días. Les agradezco a ustedes la presencia acá en el Parque Nacional. Gracias Nacho. Bueno amigos, aquí estamos, seguimos en este día maravilloso con la garganta del diablo de fondo, estamos en un día de gloria, inolvidable. Pase lo que pase con el resultado, para nosotros las cataratas ya ganaron, porque son una maravilla. Y como siempre les digo, esto es vivo en Argentina, esta es la ventana, hoy es cataratas, mañana será otro lugar, la semana que viene nos toca la pampa y así seguiremos recorriendo la Argentina mostrándole, abriéndole la ventana a todo el país. Adelante mis amigos. Gracias, Juvito.